hola hola mis hermosas reposteritas y reposteritos como están muy buenos días tardes noches dependiendo la que hora que me estén viendo hoy les traigo un vídeo donde les quiero mostrar una receta de cómo hacer un brownie con un mousse de fresa delicioso pero que creen no estoy en la cocina claro que no estoy en la ciudad de mexicali donde hace un momento acabamos de grabar esta sección maravillosa repostería con ludis en el canal 66 en el programa a primera hora así que te dejo con las grabaciones y espero que disfrutes este postre te mando un beso abrazo bendiciones bye oiga y además llegó el momento dulce si usted quiere comenzar la semana bien de una manera dulce endulzar el paladar a su familia porque después de cada comida la sobremesa es el convivio en la familia cristina y el día de hoy tenemos un experto muy buenos días mi querida hermosa que en esta ocasión un placer que nos visites un postre que no sabe usted anota porque le daremos todos los ingredientes viene siendo un brownie con un mousse de fresa encima este la verdad es que está muy muy rico los ingredientes los puedes encontrar en cualquier lugar y creo que aquí estoy los ingredientes vamos a necesitar nada más una caja normal que sea para preparar harina para brownie vamos a preparar nuestro brownie tal y como es la receta pero bueno busquense en su tiendita la más cercana al supermercado una caja para preparar brownie vamos a necesitar una taza de frutos rojos que de preferencia estén congelados dos cucharadas de mermelada de fresa y tres estás de tres tazas de crema para batir y también dos barras de queso cremas todo lo importante la crema para batir yo les voy a mostrar porque mucha gente se es la del litro si bien le voy a mostrar de lejos para que usted vea es ésta si es que venden los refrigerados mercados y crema para batir ya tienes los ingredientes no se despegue ya sabe que el día hace que la cocina se vea muy fácil pero si tiene sus truquitos y sus y yo creo que aquí la base es seguir las instrucciones mucha gente salga el tanteo violado le pongo le agrego le quito no 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 señoras las recetas deben de ser que la letra para que tenga la consistencia tenga el sabor porque a mucha gente no le quedan igual si no hay que seguir la receta hay muchas veces que podemos este meterle un poquito más de cosas a las recetas y hacer algo diferente algo más rico pero si hay que conocer por lo menos lo que son las bases de por ejemplo si quieres hacer algo que parezca o que tenga consistencia tipo como gelatinosa bueno cuánta grenetina se debe de poner pero realmente cualquier cosa la puedes hacer postre oye ludi y lo que dijiste de muy rico ya lo veremos al ratito yo te doy el visto bueno duro y directo tú qué tal eres para para preparar postres no yo soy para comérmelo yo me lo soy buenísimo para prepararlos hay signo ahí si te quedo tienes cara de buen chef pero aquí vamos te vamos a poner a chambear ahorita vas a ver ahorita más adelante oigan ya tenemos invitado y continuamos con más a primera hora a mi querido niebla si es que vean qué delicia este es el mousse de fresas y frutos rojos que tenemos gracias ludi qué cosa tan deliciosa ahora sí manos a la obra porque señora si usted ya notó todos los ingredientes ahora lleva el momento de aprender cómo hacerlo no claro que sí pues la verdad es que es muy muy fácil lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestro brownie de cajita vamos a seguir las instrucciones y vamos de preferencia utilizar un molde que sea desmoldable desmontable para que aquí podamos poner después nuestro músculo yo aquí ya lo traigo horneado por cuestiones de tiempo ya lo traigo horneado ya se enfrió y lo voy a dejar en el molde ahora de este lado tengo lo que son dos barras de queso que voy a cremar lo que he aprendido yo aquí contigo es que engordar vale la pena es que es muy importante a la hora de hacer este la base de nuestros poces por ejemplo sé que es brownie los moldes que utilizamos para que de esta manera no que veremos la base por ejemplo en este estaba y en esta ocasión que es el brownie que es un tanto seco vaya se puede llegar a quebrar a la hora de desmontarlo así es de hecho siempre hay que pasar como un cuchillito algo alrededor para después simplemente nada más abrir y enharinarlo o ponerle papel encerado que puede funcionar o que yo ya cremé mi mantequilla tengo tres tazas de crema para batir tipo chantilly voy a poner nada más por lo pronto una taza para seguir revolviendo esto ojo ahí con la bañada de crema en este caso no la crema la que nos va a ayudar a darle bueno que tenga esa esa grasita por así decirlo que necesitamos y que nos ayude a mezclar nomás nuestro que esta y otras tantas recetas podemos encontrar en las redes sociales así es en repostería con ludis en mi página de youtube facebook y obviamente el curso de repostería completo online ok voy a agregarle aquí los frutos rojos quieres que te ayuden gracias ok aquí estos son congelados pueden ser naturales pero si usas naturales te recomiendo que le agregues un poquito de azúcar tendremos que azucarar exactamente porque ya ves que son muy ácidos ok aquí si sus frutos no se deshacen pueden también usar una licuadora pueden vaciar todo en una licuadora tienen que estar totalmente desechos no puedes dejar pedacitos puede dejar pedacitos a la hora de estar comiendo que tienen textura vaya vamos agregando lo demás de querer más y para incrementar su sabor le voy a agregar dos cucharadas de mermelada de fresa puede ser de fresa de zarzamora de arándano que sea alguno de los frutos rojos que estamos usando eso es lo que le va a dar el sabor del azúcar y un poquito de sabor más a los frutos congelados yo ya con esta combinación que estás haciendo yo ya me enamoré del postre si la verdad que si está muy bueno y más si te gusta todo esto de los frutos rojos que además son buenísimos tienen muchísimos antioxidantes siempre es bueno después de la comida un rico postrecito para alagar a la familia terminar con un cafecito o recibir a las amigas en su casa y sabes que mucha gente se preocupa porque engorde o no engorde en la medida está el veneno tampoco te vas a acabar todo el postre claro que si de hecho esta receta puedes hacerla en dos versiones si la quieres como un mousse vamos a omitir lo que es la grenetina si la queremos que sea como un tipo gelatina bueno que esté no sé que vayas a llevarlo como yo que me vine de Tijuana ayer y dije no tengo que ponerle grenetina para que llegue sano y salvo si entonces acuérdate que si vas a usar grenetina vas a hidratar la grenetina que es poner por ejemplo si pusiste una cucharada de grenetina vas a agregarle dos de agua vas a revolver y vas a dejar que la grenetina se hidrate con el agua por lo menos un minuto después lo vas a meter al microondas en lapsos de 10 en 10 segundos y cuando este esté derretido vas a agarrar un poco de tu mezcla la vas a agregar a la grenetina vas a revolver y después vas a vaciar nunca vas a echar la grenetina de retira de golpe porque si no se va a cuajar la parte de arriba ahí está otro tipo de luz entonces es como bajarle la temperatura entonces yo ya tengo aquí mi mezcla que yo lo voy a dejar como tipo mousse y simplemente la voy a vaciar arriba del brownie que debe de estar ya frío no caliente ese es un solo brownie o son dos planchas este que ya tenemos preparado es uno nada más que es un molde más grande por eso se ve más este o sea sabes que somos de buen diente así es y ya esto lo vamos a meter al refrigerador por un lapso más o menos de 2 a 3 horas en lo que cuaja si le pusimos la grenetina o bueno si va a ser un mousse este siempre va a estar dentro del refrigerador entonces ya yo para decorarlo bueno le puse un poco de cacahuate que puede ser nuez, almendra lo que tú quieras incluso puedes llenarlo totalmente de fresas y bueno aquí este traigo ya ahora si me traje el plato para servir ya estás paseando mucho el cuchillo ya ya me estoy mareando estamos así de calcón como el lobo y caperucita ya sabes que se quiere comer ay que delicia ve la consulencia oye no que rico no 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 aquí les tenemos a ver aquí se me desviste un poquito pero si yo si con permiso que ahora si les traigo el cuchillo y cuchillo faltan faltan cucharas y cuchillos que tal a ver el visto bueno está delicioso eh a ver vamos a probarlo no 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 ahora no te doy no ahora no te doy vamos a probarlo me utilizaste como conejillo de indias a ver yo les voy a decir pero se fijan que lindo aparte lo de arriba ayuda que el brownie ya ven que a veces se seca el brownie bueno lo de arriba ayuda que esté como más hidratadito si esas dos consistencias la verdad que tienen una combinación de sabores muy muy rico muy recomendado la verdad si 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 puedes hacer lo de arriba del sabor que tú quieras si lo quieres hacer de mango pues nada más compras este oye de mango que rico puedes hacer este comprar frutos congelados frutos congelados frutos congelados y haces lo mismo una taza por toda la cantidad que te acabo de dar que son dos este quesos crema tres tres tazas de crema para batir y una taza de frutos congelados y tienes tú está delicioso de verdad si es mango tendría que estar un poco más madurito para que le tenga sabor y puedes agregarle azúcar ya estoy aprendiendo algo ya estoy aprendiendo algo muchísimas gracias aquí vamos a ver ahorita cómo encontrarte me encuentran como repostería con ludis en facebook en youtube en instagram y bueno recuerden también que tenemos nuestros cursos de repostería completos online y pues ahí ahí pueden encontrar toda nuestra información si se les pasó la receta ahí visiten las redes sociales de ludis ahí la van a poder encontrar esta y otras tantas así es muchísimas gracias sabemos que vienes desde Tijuana especialmente para ¿y qué crees? ya llegó Batman Batman así es que para todo en el gigal y el mundo Batman con ustedes ñ ñ ñ ñ ñ ñ